Cuando nos encontremos en este punto, debemos cerciorarnos de qué queremos monitorear. Por ejemplo, si quieres monitorear canal por canal, debes encontrarte en el Home o en la página principal. Allí puedes mantener pulsado tecla por tecla de canal por canal. Si lo mantienes pulsado, se va a convertir en solo y podrás monitorear cada entrada de cada canal. Si deseas escuchar completamente todos los canales, debes cerciorarte de que tu mezcla esté a un buen nivel. Cada canal debe tener un nivel dentro de esta mezcla, para así escucharla completa. ¿Cómo se hace esto? Debes ingresar a la página de Mixed Level. Esto se encuentra en la parte frontal de la grabadora. Aquí seleccionarás los canales uno por uno y les darás un nivel que tú desees. Por ejemplo, si tienes unos, no sé, micrófonos lavalieres, puedes dejarlos más fuertes que los micrófonos ambiente. En este caso, solo vamos a seleccionar el canal número uno. Cuando tenga un nivel óptimo en toda la mezcla, podemos salir y volver al Home. Por último, vamos a mirar cómo revisar nuestro trabajo. Muchas veces sucede que el director o otra persona quiere escuchar lo que está grabado en la Tascam. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente desarmamos la Tascam oprimiendo la tecla Pause. Ingresamos al menú. La primera opción que aparece es el menú general, en donde solo aparecen dos opciones. La primera es Browse. Vamos a oprimir Enter allí. Allí seleccionaremos la carpeta del proyecto, seguido del audio que deseas escuchar. Oprimes Enter y seguido de eso, Enter otra vez para reproducirlo. Allí podrás escuchar completamente tu audio y juzgar tu trabajo.